Ok, Pokémon Legends Red versión 1.0 es un hackroom que usa como base el Pokémon Rojo Suculento Fuego Lo traje hace básicamente como un año y ahora les traigo una actualización, por Dios, de Pokémon Edición Legends Red Pasamos de la versión 1.0 a la versión 1.5, oh por Dios Y como podemos ver, chavales, comenzamos en nuestro super cuarto hiper mega mejorado Tenemos una linda y hermosa mesa, oh Dios, esto sí es una de las mejores ideas Una mesa para jugar al té y jugar con nuestras Pokémoncitas y hacer cosas viscosas y asquerosas como sacrificios satánicos Me gusta como está el cuarto, chavales, todo está bien épico, está bien bueno Una alfombra rosa, toda marica, toda gay, un clon de nosotros esperando que le hablemos La ventanita, como siempre, una Potion, de vida tu Potion, sacamos la Potion y no más Y una cama japonesa, vamos a mimir Ok, no, no, no puedo entrar completamente, bueno, bueno pues así Como se pueda, pero vamos a mimir Recordaría que no había clon, pero bueno, ahora sí hay Hello, Milbo, este juego ha sido creado por romsprit.xdc Quiero que a nadie le vea darle un like por el trasero Si compartes este juego, no olvides ponerme los créditos Te deseo una buena aventura, muchas gracias, adiós Va como las escaleras y, oh por Dios, wow Hasta la casa tiene una alfombra, una nueva mesa y una madre virtual ¡Hola, hijo! No me interesa Oh por Dios Oh por Dios Como no podemos olvidar los kilos de la que siempre hay, que siempre hay, por Dios Tenemos una fuente de vida eterna de Wachika Gamer La misma chica que está aquí con la boludo asquerosa No nos jodas Y aquí tenemos una ave joyoi volando por la casa porque está retrasada Si es hembra, piensa que la casa es un huevo gigante Y si es macho, pues asegúrate de tapar todos los orificios de tu grasa con pecamento Y aquí chavales están los cacunas matatas que se ríen de ti cuando pierdes Mira brothers, un perdedor, en fin, un perdedor Ríe a mano de él Bueno pues, se supone que debería haber sido gracias eso, pero no resultó Como se puede ver chavales, aparentemente tenemos Oh Dios, hay un niño estúpido que cree que le vamos a hablar, pero no, no lo haremos Y este básicamente es el rival extra Porque básicamente el juego trae un rival extra y es este tonto sinflón que viene de si o yo no sé qué Aunque el tipo aparenta que se le perdió la llave, no es así Porque mire, si tú le hablas, el tipo forma un drama de Y entra a su casa y plum, cierra la puerta ¿Quieren ver? La puerta está sellada, vaya menudo drama Pero bueno, eso ya no importa porque ahora... Por qué tenemos que buscar a Huac Soy un niño estúpido, ahora voy a terminar... Oh Dios, buena idea perderse en el monte ¡Ah, mierda! ¡Vey! ¿Eh? ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Otra vez no! Porque ¿hasta cuándo? ¡Serás un pendejo de mierda! Tengo que cantarte otra canción de ¿Cómo la avergüama acabó con la tercera guerra mundial? ¡Pues una historia grande con engranajes! ¡Venga acá! ¡Tengo que contártela! Todo inicia con una tuerca verde Le gusta a la hierba Se la metió Y empezó a dar vueltas Te cuento lo que hay más adentro Niños primero ¿Qué? ¡Joder, abuelo! ¿Dónde estabas? ¡Llevo una hora aquí esperando! ¡Y oliendo las gratulencias de estas cosas! ¡Siga un Pokémon! ¡Aprende mierda! ¡Cada morina! ¡Ese me quedo! ¡Viciolita y las gratulencias! Bueno, pues, gracias De algún modo tiene que sacarlas ¿Me pagarás? ¡Burger gaga primero! ¡Chucky se queja mucho! ¡Oh, por Dios! La cuántica de Burger siempre gana ¡Nunca falla! ¿Vieron una Alexita? Una Charmandercita hembra ¡Perfecto! Le compraré sostenes y panties Para cuando sea grande Tenerla toda sexy A L E X A ¡Diablos! ¡Este es para mí! ¡Las Tortugas! ¡Aguate! ¡Vamos a calmarnos! ¡Vamos a calmarnos! ¡Lo llamaré! ¡Vamos a calmarnos! ¡Buena idea, doctor! Entonces, básicamente a Chucky Le vas a poner el nombre de un meme ¡Sí! Se llamará ¡Vamos a calmarnos! ¡Es un meme bueno! Básicamente fue por el agua de Pokémon GO Así que no Ese nombre es estúpido Una vez que derrotemos a Chucky Y se queje Porque tiene harina en la vagina ¡No tengo harina en la vagina! ¡Si tienes, cállate! Ok, ya me dejan hablar Y bien, chavales Básicamente tenemos que salir Y como algunas cosas no cambian Los gráficos de este juego Siguen siendo los mismos que el anterior ¡Ay, Dios! Y ahora está una chica aquí, rara ¡Mira! ¡He copiado lo que dicen los letreros! ¡Pistas de entrenador! ¡Presión Start para abrir el menú! ¡Madre mía! ¡Me han ilustrado! ¡Qué niña tan estúpida! ¡Oh, por Dios! Creo que estos sí lo llegaron a cambiar todo, chavales Y bueno, vamos a ver la menú Nuestros Pokémones Menú de Pokémon XY Bla, 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 bla Tenemos eso aquí ¡Oh! Está muy simple En el bolso tenemos una Potion Bolso completamente hackturizado ¡Oh, Dios! Aparentemente tenemos 3080 de dinero En las opciones ponemos el texto rápido Y cambiamos esto Ya está Ahora sí, queda más con el juego ¡Ay, Dios! Me está retando un desgraciado ¡Ay, Dios! Me va a ganar Me va a ganar Este tipo tiene un Pokémon invencible ¡Hola, Burger! ¿Cómo estás tú? A ver, niño de escuela ¿Qué vas a sacar? ¿Qué es lo que tienes? Muéstranme lo que tienes ¿Está bien, Burger? Vamos a sacar a esta cosa rara Eso es todo ¡Vamos alexa! Tile Whip Ok, tengo la ventaja Ataque Ok, le quité vida ¿Vieron? Le quité vida Usé a Scratch Le di, le quité vida ¿Lo vieron, verdad? A ver, otra vez ¡No! ¡Trunder Shock! ¡No! No puede ser Un Pokémon nivel 5 con uno nivel 5 Y te va a quitar un chillón de vida Con un Trunder Shock No tiene sentido Salvo que por adelantado Le hayan puesto al volador Alexa Pues, bueno, así pierda Y así, chavales Es como Burger perdió En un juego estúpido de Pokémon Pero bueno, chavales Una vez que hayamos visto Un poco de la estética Y las cosas que nos está en este juego Vamos a presentar las características Para que tengamos una idea más clara De qué carajo vamos a jugar Este juego de Pokémon chavales Nos trae La instalación completa de tipo Hada No se requiere la Pokédex nacional Para que todos los Pokémon De la primera generación Hasta la octava generación Estén liberados en el monte Y si, este juego Tiene Pokémon de la primera generación Hasta la octava generación Con gritos implementados Básicamente una parte de la generación Tiene gritos del anime Y otra parte de la generación Tiene gritos sintetizados originales Lo cual lo convierte en una brutalidad Porque estas cosas Solo lo vi en Pokémon Omega Red Y es increíble Solo falta que alguien lo traduzca al español Al igual como Pokémon Metal Red se tradució Tiene una dificultad De alta Literalmente estoy hablando en serio Muy alta Y ya me vencieron fácilmente Tenemos máquinas técnicas O MTs del infinito O sea que son reutilizables Tenemos un nuevo rival O sea que vimos que hace un drama Nuevos eventos Tráficos de Nintendo DS Completamente actualizados Podemos encontrar Todos los starters De cada generación O región En el monte Como ven Me encontré un Littlen Este Littlen luego se transformará En 4x4 Pero si Algunos Pokémon están bien rotos Como que si la computadora Le hubiera caído leche A la placa madre El Pokémon se dañó Miren no está retrasado Pobrecito Seguramente no entiende el mundo Y a ver ¡Aaah! ¡Más Pokémones! ¡Dios! ¡Vení otra! ¡Y vuelve por más! ¡Viene por más! Es como que ¡Me dijiste idiota! Creo que Pokémones como estos Sin duda deberíamos hacer Que mueran En paz Y puedan pasar Al otro mundo Y no sufrir en este Así que vamos a hacer un favor Porque nos lo está pidiendo Alexa Mátalo por favor Joto ha muerto Ahora pasó la siguiente vida Y podrá vivir Más feliz En su ignorancia Hicimos algo bueno chavales Y bueno nos vamos y Ay Dios Ese juego está tan roto A ver si este bug sigue aquí ¿Estás en mis espacios privados? No tú lo estás No tú no estás No que tú lo estás Yo hace 25 horas estaba aquí Y luego apareciste tú ¿No ves que hay un problema? Puto A ver tenemos un sistema De división de ataques físicos especiales Cambiamos un sistema De referencia automática Mega evoluciones Cuando capturamos un Pokémon Ganamos experiencia Modo Let's Go Eevee Está activado Como podemos ver Hay un vidril Masturbando los árboles Un burronejo Burrilizando el césped Una cantidad excesiva E industrial de cacunas El parcero está aquí Hola Burguer Trabajamos yo más arriba No entiendo Pokémon Tengo una Pokémon Oh Dios Una Potem Creo que la usaré más adelante A ver tenemos una piedra Que no tiene básicamente nada Tenemos a Greninja Ash Y a Greninja Z Hay que darle una piedra agua En combate Para que Mega evolucione Aparentemente chavales Este juego tiene dos Fakimons instalados nuevos Básicamente uno de ellos Es Mega Tiplosion Y Mewtwo con armadura O el Armored Mew No sé por qué No sé por qué la gente Se obsesiona tanto con ese Mew Oh por Dios Unas lindas ovejitas galardianas Experiencia XY O sea que cuando matamos a un Pokémon Nuestro equipo Todo Nuestro equipo Gana experiencia Tenemos nuevas piedras evolutivas Instaladas Entre ellas Piedra Amanecer Piedra Crepúsculo Piedra Brillante Linkstone O Piedra Cable O Piedra de Enlace Que es básicamente una piedra Que se usa para evolucionar A los Pokémon Que evolucionan por un intercambio Y por último Mega Piedras Formas Alola Formas Galar Gigantamax La dificultad ha sido aumentada Y la IA de los entrenadores Ha sido mejorada Entre comillas Pero yo no diría que la mejoraron La mayoría que la recagaron Porque le hicieron mucha Simplemente lo de Ataca Quita más vidas Y listo Juego ultra difícil Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Si que risa Que risa Que risa Para que Rookfus La sensual perra rarita Puede evolucionar A Like and Rock Hay que darle una Shinny Stoney O una piedra brillante Básicamente O con una Daum Stoney Para Like and Rock Night O Dark O si quieres A Like and Rock Dark Puedes darle La Dusk Stoney Ahora Riholo evoluciona por nivel Al igual que el cochinote de jopa Y mucho más Otra cosa chavales Importante es que Este juego tiene más información Además de que tenga Todos los pokémones De la primera generación Hasta la octava generación Hay básicamente unos 18 pokémones de Galar Que no se pudieron instalar aún A pesar de que la versión anterior No los tenía Pues esta tampoco los tiene Que lástima Todas las piedras Evolutivas nuevas Se pueden comprar En la ciudad de Celadon City Para encontrar Todos los legendarios Solo tienes que ir buscando En todos los juegos Conforme avances en el juego Descubrirás nuevos caminos Y nuevas cosas Y encontrarás A los pokémones Si te das el tiempo De encontrarlos Claro Ah y por cierto chavales Una cosa muy importante No te olvides de hablarle a todos Y cada persona que retes Rétala a todas por cierto Háblales porque Es posible que te regalen A los starters Cada starter Y pokémones Que no puedes encontrar Con falsidad La gente te lo puede regalar Y así te ahorras Una ladilla menos Como siempre El link del juego En la descripción del video Tanto como la red Más activa del creador Para que puedas ir a apoyarle Tanto como dos videos importantes Uno donde puedes descargar Emuladores GBA Para PC y Android y Macos Y uno donde básicamente Puedes aprender Cómo pasar los links abordados O llegar al final como se debe En caso de que tengas problemas O no sepas Cómo pasar los links Bueno chavales Espero que les haya gustado Este video Si así no olvides De dejarme tu me gusta Más tu comentario Por una cosa es gratis Y para saber que están vivos Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a super y super mega Suscribirte Hay videos de calidad Que te pueden gustar Y no se olviden De activar la campana Y sus notificaciones Para que YouTube te avise De que Burger Subió un nuevo video Si no te pierdas nada Pero bueno chavales Sin más cosas que decir Chao Me pierdo Y nos vemos Chau Chau